Viento frío De lluvia que sabe a sal El otoño entero pregunta por ti Vuelve siempre Octubre huele a ti Viene, le duele Busca y no estás tú Hojas muertas, un llanto que se secó Noche a noche no deja de insistir Busca en la guitarra rastros de ti Y se marcha en silencio Dejando un caos y mil recuerdos Vuelve siempre Octubre huele a ti Viene, le duele Busca y no estás tú Tu chu 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 ru 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 chu 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 ru Vuelve siempre Octubre huele a ti Viene, le duele Busca y no estás tú Tu, 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 tu Tu, 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 tu Siempre volverá Siempre volverá por ti Siempre volverá Octubre volverá Me preguntará por ti Y siempre volverá Siempre volverá por ti Siempre volverá Octubre volverá Y me preguntará por ti ¿Suscríbete? 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 Gracias por ver el video.